Seamos honestos, a estas alturas ya probaste todo para las hemorroides. Tus pomaditas de siempre o tus pastillas masticables funcionan. Si tienes hemorroides y estás cansado de probar, déjame decirte lo que Sifen sí puede hacer por ti. Si hay ardor, picazón, presión y hasta si hay sensación de ulceración, Sifen te puede ayudar. Si tus hemorroides salen como racimo de uvas o si son internas con escurrimiento de sangre durante la evacuación, Sifen también te puede ayudar. Lo mejor es que con Sifen disuelves las tabletas en tu boca y en solo 10 días completas el tratamiento. Con Sifen me siento muy bien.